La Iglesia también se hace presente en la Feria del Libro. Varias editoriales católicas ofrecen alternativas literarias para toda clase de público. Veamos, una persona que sea de Iglesia, que quiera un poco indagar, que pueda encontrar en la Feria del Libro, ¿qué le recomendaría? Bueno, un creyente, yo creo que en la medida de sus posibilidades, tiene la obligación, está invitado por su conciencia a conocer el trasfondo cultural de un evento como estos. Cuando hay ignorancia y cuando hay mediocridad, ciertamente un pueblo se deja llevar por el pan y el circo. Cuando hay cultura, cuando hay conocimiento, no estamos hablando aquí de gnosis, estamos hablando de un conocimiento sano que Dios nos regala por la inteligencia que nos ha dado. Sencillamente van a haber frutos de humanidad, de dignificación del ser humano, de la creación, de la historia que se nos ha regalado. He podido encontrar algunas librerías católicas. Aquí tenemos San Pablo, tenemos editorial Verbo Divino, tenemos varias editoriales que su vocación es el promulgar la palabra de Dios a través de un esfuerzo, desde la palabra, el lenguaje, concretizado en los libros. Entonces, pues todos están invitados a conocer este evento tan especial. ¿Qué títulos nos ofrecen? ¿Qué libros podemos encontrar acá? Como te decía, en este momento, bueno, el que yo escribí se llama Vivir para Trabajar o Trabajar para Vivir. Este está hecho realmente tanto para varón como para mujer. Lo que pretende es darle un sentido al trabajo humano, recuperar para qué trabajamos y también identifica que no solamente lo que hacemos en el ámbito profesional es trabajo. El trabajo del hogar también requiere de una planeación, de un compromiso. Mira, de hecho, está también comprobado por muchas investigaciones que en el ambiente de la familia se logran adquirir unas competencias como, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, servicio al cliente, que luego en el ámbito empresarial también son muy bien valoradas. Entonces, lo que yo pretendo aquí con esta publicación es rescatar el sentido del trabajo para darle un valor realmente antropológico y que esto hace parte de nuestra vida diaria y no debería competir lo que hacemos en el hogar con lo que hacemos en la vida laboral. Qué interesante. Éxitos entonces con esta publicación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero resaltar la presencia, el escenario de lo católico e inclusive de lo cristiano en la Feria del Libro. Las personas pueden encontrar, los católicos y toda persona creyente o con inquietud por estos temas trascendentes y de espiritualidad, mucha literatura. Literatura para niños, literatura para la familia, literatura para los enfermos, para personas con discapacidad, para estos momentos de soledad tan terrible que vive la sociedad, para tanta violencia que se ejerce contra el ser humano. Las librerías católicas son una oferta, una oferta para cambiar al ser humano, para decirle, mire, aquí hay algo que leer, algo que compartir y una manera de construir la vida. Esto me parece muy importante. Entonces yo los invito a los niños y a los jóvenes para que sigan viniendo a la Feria del Libro, para que no únicamente visiten literatura en otro nivel, que es válido también, sino que descubran que las librerías católicas tienen también una oferta maravillosa para ustedes.